Un joven de 31 años tuvo que ser trasladado al hospital zonal de nuestra ciudad con heridas de carácter leves luego de perder el control de su utilitario y terminar volcando en la calle Reconquista paralela a la avenida Eva Perón. Además nos acercamos esta mañana a las oficinas de la Coordinación de Desarrollo Social. Ayer se hizo una convocatoria abierta para una familia que esté interesada en recibir a dos hermanitas de dos años y nueve meses. Fuimos a visitar al comisario Fernando Mora, segundo jefe de la unidad regional de Trelew, quien nos brindó detalles de los últimos hechos policiales acontecidos aquí en la ciudad. Y terminamos frente al hospital zonal de Trelew. Aquí integrantes del gremio CISAP encabezan una jornada de protesta nacional. Tarifazo y el faltante de vacunas en la provincia del Chubut, parte de los temas relacionados a esta protesta.